¿Qué es el tema de la Secretaría de Salud? El tema de la Secretaría de Salud El tema de la Secretaría de Salud Fuimos de los primeros municipios que empezaron a tener este tipo de fallecimientos pero que a una fecha se ha medio estabilizado el número de contagios, el número de fallecimientos pero que no obstante también tengamos en cuenta que de acuerdo a las cifras estamos con 7 fallecimientos por esta enfermedad en el municipio pero que también nosotros tenemos ahí datos que no son cifras oficiales pero que de acuerdo a los certificados de defunción nos especifica que son defunciones con probable COVID y que esto nos conlleva que no se puede dar como un caso confirmado puesto que no se les logró hacer en muchos casos la prueba o que en muchos casos no se les logró detectar que fallecieron por esta enfermedad pero que tenían todos los síntomas estamos hablando que es un promedio en todo el municipio ya de 17 fallecimientos que tenemos ahí ubicados pero que no están confirmados pero que son probable fallecimiento por esta ya son 7 fallecimientos confirmados en el municipio y digo la verdad es que también entendamos que son algunos de ellos gente que eran originarios del municipio pero que vivían en otro lugar y que solamente han hecho el registro de fallecimientos aquí en el municipio y eso hace que aumente el número de fallecimientos y ahora tenemos 7 pero bueno, entendamos que no con ello vamos a bajar la guardia sino que todos lo contamos a redoblar los esfuerzos vamos a seguir trabajando el día de ellos se destinaron otros 50 mil pesos para seguir comprando insumos para darlos a la ciudadanía fue un tema así importante que nosotros desde el cabildo tuvimos que dar ahí la aprobación para que se decretara la ley seca porque ese era el pendiente de la ciudadanía que se estaban todavía vendiendo bebidas alcohólicas en establecimientos donde también vendían los artículos de prima necesidad ya se hizo la visita se ha estado haciendo la inspección apoyados con los elementos de la pública y pues se ha normalizado este tema gracias